5. Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile Fundación para el desarrollo de la conciencia Capítulo 4 Desarrollo de la línea cognitiva En primer lugar, es conveniente recordar que la línea cognitiva es una de las líneas de desarrollo. No se debe confundir con los niveles de conciencia, que incluyen todas las líneas de desarrollo. En una sola obra no es posible tratar éstas en su totalidad y con la suficiente profundidad, de modo que se ha optado por describir con mayor detalle una de las líneas, la cognitiva, por la importancia que tiene para la comprensión de cualquier ser humano. Al describir cada nivel de esta línea, se observará el paralelismo existente entre el desarrollo de la misma en el individuo y en la cultura colectiva. Como se verá, cada nivel, por un lado, es menos egocéntrico que el siguiente, y por otro, significa una liberación progresiva de las limitaciones de la materialidad. Esta, que es energía densificada, no resulta en sí misma negativa, pero se trata de la parte menos consciente de las que conforman al ser humano. Todo avance en la línea cognitiva es un proceso de realización interna, y ésta, a su vez, es el resultado de una experiencia personal interiorizada de alguna forma. En este proceso, muere la visión anterior y renace bajo una nueva forma de comprender las cosas. Se describen a continuación los diferentes niveles de la línea de desarrollo cognitiva, siguiendo la argumentación de Ken Wilber, Integral Psychology, Sex, Ecology and Spirituality, y Jim Marion, Putting on the Mind of Christ. 4.1. El nivel arcaico Individual. En el recién nacido, este nivel aparece cuando el niño aprende a diferenciar su cuerpo y sus emociones de los que pertenecen a su madre. Suele durar hasta los dos o tres años de edad, y está dominado por las sensaciones y los impulsos. Es un nivel muy narcisista. Colectivo. Los seres de la edad de piedra vivían con esta conciencia arcaica. Todavía no habían desarrollado la capacidad de comprender, y su relación con el entorno estaba determinada por su experiencia sensorio-emocional. 4.2. El nivel mágico Individual. Se desarrolla entre los tres y los siete años de edad. En este nivel, el niño empieza a creer en dioses, hadas, duendes, monstruos, etc. Los niños que se encuentran en el nivel mágico, no son capaces de distinguir aún entre los contenidos de su mente y la realidad del mundo exterior. Por ejemplo, a esta edad, el individuo puede creer que el sol le sigue cuando camina. Colectivo. Este nivel de conciencia arcaica era la que tenían las culturas tribales del pasado. En ellas, la religión era animista. Por ejemplo, creían que el cielo, los truenos y otros fenómenos naturales estaban vivos y que era posible controlarlos mediante palabras mágicas y ceremonias. 4.3. El nivel mítico Individual. Se extiende aproximadamente desde los siete años hasta la adolescencia. Es el primer nivel propiamente mental. En él, el niño joven cree que el Dios que está en el cielo puede hacer cualquier milagro para satisfacer sus necesidades como lo harían sus padres. Se trata de un nivel caracterizado por el conformismo. El niño percibe su cultura como verdadera y superior a las demás sin discusión y su país como el mejor del mundo. No sirve de mucho tratar de inculcarle conceptos como la diversidad y la tolerancia. En la mente del niño existen figuras como Papá Noel, los Reyes Magos, etc., que se ocuparán de sus necesidades si es bueno. La bondad en este caso significa adherirse al grupo cercano y cumplir con las normas convencionales establecidas en él. Si se relaciona con otros que siguen reglas diferentes, siente la necesidad de oponerse a ellos y defender sus principios, porque amenazan su sentido del yo, que está anclado en unas creencias determinadas. El individuo cree que sólo en su grupo se hallan la felicidad y la salvación y que fuera de él todos se pierden. Quizás se encuentren en este nivel los miembros de muchas sectas en las que se sustituye la conciencia individual, la propia libertad, por una colectiva, lo que diga el grupo, que se presenta como voluntad de Dios y que hay que obedecer sin discusión. Por ejemplo, para un adulto que no haya progresado por encima del nivel mítico, es importante imponer a todo el mundo su propia religión y asegurarse de que los gobiernos promulgan leyes de acuerdo con sus creencias. Esto implica la eliminación, mediante la conversión u otros métodos, de todos los disidentes y además por el bien de ellos. Estas personas perciben a los seguidores de otras creencias como intrínsecamente malos y intentan salvarlos del infierno. Si alguien muere en ese intento, su Dios le premiará con el ascenso directo al cielo. En la Edad Media, el poder de individuos fijados en este nivel generó fenómenos como la Inquisición o las Guerras Santas. En la actualidad, casi 600 años más tarde, puede que sea la forma de pensamiento que subyace en el terrorismo islámico. El individuo que no ha superado el nivel mítico no puede pensar de manera global. Normalmente se trata de personas centradas en su propia familia, grupo religioso o étnico y en sus preocupaciones nacionalistas. Como consecuencia de ello, lamentablemente, todavía existen muchos líderes religiosos estancados en este nivel rígido y separatista. Colectivo. Este ha sido el nivel histórico de muchos de los creyentes de las grandes religiones. Tales religiones eran universales, pero sólo en el sentido de que cualquiera podía pertenecer a ellas sin necesidad de poseer vínculos sanguíneos, como sucedía en el nivel tribal, mágico, simplemente a través de la aceptación de sus doctrinas, normas, creencias, etc. La cultura mítica dio lugar a los grandes imperios. Todos ellos hubiesen deseado conquistar el mundo entero. Sin embargo, aunque el nivel mítico supuso un avance sobre el anterior, el mágico, también presenta limitaciones. Por ejemplo, en el seno del cristianismo, muchas personas sólo fueron capaces de comprender el mensaje de Cristo desde un nivel mítico, y eso ha supuesto un problema que ha acompañado a la sociedad occidental hasta la actualidad. Lo mismo ha ocurrido con el mensaje de los maestros espirituales de Oriente. 4.4. El nivel racional. Individual. Este es el nivel prevaleciente en el mundo civilizado actual. Es el siguiente nivel en el ser humano que continúa evolucionando, es decir, que no se queda anclado en el mítico. Se alcanza, si es que se alcanza, al convertirse en adulto por regla general. Para ello, el adolescente debe aprender a razonar por encima de las reglas, convenciones y roles aceptados en el nivel mítico. El logro de este nivel permite al individuo pensar en abstracto y contiene muchos subniveles. Por ejemplo, en los más bajos, se piensa empleando clichés. Todavía se puede caer en ismos. Cuando un sistema de pensamiento captura la mente y provoca la exclusión total de otros. Así, mientras que una persona se abre a la racionalidad, otra que se encuentra en el nivel mítico pensará que la primera está perdiendo la fe. En este nivel se comprende por primera vez que las reglas racionales de la ciencia no se encuentran limitadas a ninguna religión o sistema de creencias, sino que se aplican de forma universal. Ya es posible analizar o evaluar las reglas y las convenciones del entorno cultural, se imaginan otros mundos posibles, etc. Las personas que alcanzan este nivel se hacen más tolerantes, compasivas e incluyentes y menos juzgadoras, temerosas y agresivas. Colectivo. El nivel racional domina en la actualidad nuestro mundo, universidades, gobiernos, ciencia, tecnología, filosofía, medicina, etc. Pero no todos los líderes políticos o religiosos lo han alcanzado. Algunos continúan en el nivel mítico, aunque cada vez son menos gracias al progreso en la educación. La persistencia en el nivel mítico lleva al fundamentalismo, mientras que la elevación de la humanidad al nivel racional ha sido el principal logro espiritual en los 2.000 años transcurridos desde el nacimiento de Jesucristo. 4.5 La visión lógica. Individual. Este es el más alto de los tres niveles mentales, mítico, racional y visión lógica. Es el que caracteriza el pensamiento de muchos artistas, profesionales, científicos y filósofos en la actualidad. Sus rasgos son la identificación personal con la mente abstracta y la capacidad de ver algo desde muchos enfoques o perspectivas diferentes. La preocupación de la persona que se encuentra en este nivel es global. Es capaz de analizar problemas integrales por encima de las posibilidades de las naciones o sociedades en su conjunto. Este nivel se ve como una amenaza por parte de las personas que continúan en el nivel mítico. Al alcanzar el nivel de la visión lógica, la mente se libera de los ismos. Como es capaz de comprender muchas perspectivas diferentes, puede producir ideas, obras de arte, filosofía y literatura de alcance global. Los individuos que se encuentran en él están capacitados para negociar tratados entre países y para crear sistemas globales a través del derecho internacional, las comunicaciones, los mercados, etc. Estando en el nivel racional, es posible enamorarse hasta tal punto de una idea que se pueda vivir toda la existencia dentro de la propia cabeza. Esto no ocurre en el nivel de la visión lógica que es el de la personalidad integrada, el primero en el que se pueden integrar el cuerpo, las emociones y la mente. La persona puede acceder a una perspectiva global y busca el bien para toda la humanidad, no sólo para su grupo religioso o político. Desde este nivel se busca la tolerancia y se aprecian filosofías o perspectivas diferentes que se consideran complementarias más que antagónicas. Además, se defiende la libertad inalienable de cada individuo para realizar elecciones morales. La persona que se encuentra en este nivel no suele tener problemas para hallar trabajos creativos que desarrollar. Al acercarse al final de este nivel, el individuo comenzará a trascenderla propiamente y a verla como un objeto. Es capaz, en ese momento, de colocarse como testigo del cuerpo, las emociones y la mente. Ese testigo es otra parte de la persona que puede observar los tres cuerpos inferiores y empieza a tener la capacidad de desapegarse de la personalidad en el espacio-tiempo. Se entra así en el primer nivel de la conciencia cósmica, mística, unitiva, el nivel psíquico. Colectiva, en términos de la evolución cultural, el nivel de la visión lógica constituye nuestro futuro inmediato como humanidad, si bien la mayor parte de los habitantes del planeta están hoy intentando instalarse en el nivel racional. Actualmente, los seres con visión lógica están ascendiendo a posiciones de gobierno en muchos campos que necesitan no sólo creatividad intelectual, sino también sentido común y sabiduría práctica. El nivel de la visión lógica es integrador y busca la totalidad. No preocupa al nivel racional, pero es aterrador para el mítico. No obstante, al final de la visión lógica se impondrá porque no se puede detener la evolución creativa del universo. 4.6 El nivel psíquico En este nivel, el individuo ya no se identifica con la mente racional, sino con el testigo interior que puede observar la mente. Dicho testigo es la parte de la persona que está más allá del espacio-tiempo. Individual, cuando alguien alcanza este nivel, se hace consciente de la información que recibe más allá de la que le ofrecen los cinco sentidos. Ha despertado a esa parte de su conciencia que es eterna y no está sujeta al espacio-tiempo ni a la materialidad. Se abre ante él o ella un mundo más profundo que se expande hacia el infinito. Otros autores han llamado a este nivel el misticismo de la naturaleza. Es el caso de Ralph Waldo Emerson. En él, el individuo se empieza a abrir a la conciencia cósmica. La preocupación ya no se limita al mundo sino que se centra en el universo. Se comienza a vislumbrar la unión con todo. La persona se conecta o resuena con su yo interior y se acelera su capacidad intuitiva. Este mundo psíquico, a diferencia del que tiene que ver con el cuerpo y la personalidad, existe en otra dimensión de más alta frecuencia vibratoria que no puede ser captada por los sentidos. Aparecen en este nivel ciertas habilidades telepáticas y otras, como la capacidad de saber qué hay en la mente de los demás. Las personas que lo han alcanzado pueden entrar en una reunión y saber rápidamente qué está ocurriendo allí y dónde está posicionado cada cual. Es posible captar la energía de cualquier lugar al que se viaja. Se puede ver con claridad lo que otros sienten. En este nivel el individuo ya no piensa que tiene un alma sino que esa alma se convierte en su yo. Es el alma la que tiene a la persona. Se ve como la parte propia que da vida a todos los demás cuerpos. Mi alma es lo que yo soy. Por primera vez empieza a interesar más lo que ocurre dentro del propio individuo que lo que pasa en el mundo exterior. se desarrolla una mayor competencia para comprender eso que ocurre dentro. Las personas en este nivel se vuelven más contemplativas no dependen ya apenas de las opiniones enseñanzas o valores de otros. Se hacen sensibles a los mensajes del alma. Esto no quiere decir que quienes alcanzan el nivel psíquico se desentiendan del mundo material ya que todo nivel debe estar construido sobre los anteriores. Al contrario normalmente las personas se vuelven más creativas y eficaces en el mundo de la forma aunque a veces al principio se note una sensación como de alergia al descender a él que luego va desapareciendo. Colectivo se trata del nivel más alto que la humanidad alcanzó en el mundo antiguo Grecia Roma etc. Era el nivel de los primeros cristianos hasta la degeneración que impulsó la visión mítica en esta religión. Los discípulos de menor nivel no pueden comprender la espiritualidad y se centran más en las formas religiosas hasta mucho después de que su utilidad haya pasado. El nivel psíquico puede ser desvalorizado. Es el caso por ejemplo de algunas corrientes del New Age que a veces regresan a estados mágicos o idealizaciones de sociedades primitivas canalizaciones de bajo grado etc. Desde el nivel psíquico no se expone nada que sea verdaderamente incompatible con las enseñanzas básicas de las principales religiones aunque sea expresado desde otro ángulo. Una pregunta importante sobre este nivel es ¿a dónde pueden acudir las personas que se abren a él para recibir guía y soporte? Las religiones contemporáneas sólo disponen de los medios necesarios para ofrecer este servicio si sus propios líderes espirituales han alcanzado tales niveles de conciencia. 4.7 El nivel sutil En este y los siguientes niveles se tratará de manera conjunta lo individual y lo colectivo. San Juan de la Cruz quizás fue uno de los pensadores que mejor explicaron el paso del nivel psíquico al nivel sutil dentro del grupo de los místicos occidentales. También lo hizo Nagarjuna en Oriente. Sus relatos son muy similares. San Juan afirmaba que Dios alimenta y acaricia el alma cuando ésta ya se ha decidido con intensidad a estar a su servicio. En este nivel el ser humano se desapega totalmente de las necesidades corporales, supervivencia, sexo, etc. y pasa mucho tiempo en estado de oración, meditación. El gozo interno se desarrolla de forma muy intensa. La persona deja de luchar, actuar en su propio desarrollo y pone éste en manos de Dios. La mente ya no es tan activa y las metas, incluso las espirituales, desaparecen como tales. En Oriente a esta energía la llaman Kundalini y cuando despierta, ya sea de forma natural o inducida por un maestro espiritual, la experiencia cósmica mística aparece. Las personas que experimentan este nivel afirman que cualquier otra palidece ante la exquisita sensación de gozo interno. Para instalarse en él hay que desprenderse de toda emoción negativa y de las creencias míticas o racionales, porque si no se hace esto, se podrán tener experiencias puntuales, pero no será posible permanecer en el nivel. literalmente, esas emociones o creencias actúan como un lastre que impide el ascenso. El poder vibratorio de este nivel permite deshacerse de la basura en su totalidad, sin la necesidad que existe en otros niveles previos de hacer introspección para soltar las negatividades una a una. Esta vibración es mucho más potente que la psicoterapia porque tiene el poder de limpiar incluso lo que el individuo no era consciente de que estaba sucio en el inconsciente. Además, es una limpieza mucho más profunda. La capacidad de las personas que se encuentran en este nivel para influir en el mundo exterior a través del pensamiento y de la oratoria es enorme. Gracias a Dios, el poder psíquico se nos da en proporción al nivel de conciencia, amor y responsabilidad de cada uno y no está disponible para individuos con un menor desarrollo espiritual. Este es el último nivel en el que queda cierta identificación con la personalidad. San Juan de la Cruz lo consideraba como el segundo de los tres niveles místicos que son el psíquico, el sutil y el causal. Quienes lo alcanzan sienten un intenso impulso de escribir o explicar a otros la posibilidad de llegar también a él. Hay que ser cuidadoso para no abandonar el crecimiento personal por dedicar mucho tiempo al servicio a los demás. Es necesario mantener el equilibrio entre ambos aspectos para pasar al siguiente nivel, el causal. En el nivel sutil se empieza a recibir informaciones de los seres no físicos que existen en las dimensiones de vibración más alta. Aparecen percepciones profundas y suceden momentos no predecibles de éxtasis que, mientras duran, pueden hacer a la persona disfuncional para operar de manera normal en el mundo de la forma. En este nivel se es consciente de las sincronías que aparecen en el mundo. Uno se instala en lo milagroso y se cuenta con ello en la vida cotidiana. Es útil en este nivel contar con la ayuda de un maestro porque si no puede parecer que se está perdiendo la cordura. También puede manifestarse el fenómeno llamado noche oscura del alma como preparación del ascenso final al nivel causal. San Juan de la Cruz en Occidente lo llamó así y Trungpa Rinpoche en Oriente lo denominó la noche del infierno. 4.8 El nivel causal En este nivel la vida como personalidad desaparece. El mundo se observa con un colorido diferente y asombroso. Se ve claramente que el origen del pecado es la ignorancia. El que ha nacido de Dios no puede pecar porque el germen de Dios está en él. Juan 3 versículo 9 Se dice en la Biblia Dios es la luz y el objeto del alma. Cuando está en el error y ocupa sus apetitos en otras cosas está ciega. Aunque la luz de Dios esté brillando no se ve por la ignorancia. Eclesiastes 51 versículo 26 También se comprende en este nivel que ningún alma se perderá, que todas las preguntas pueden ser respondidas si se mira profundamente hacia el interior, así como la ley de los tiempos sagrados. Es decir, que Dios no revela su misterio hasta que nos hacemos correspondientes con ello. Hacerse correspondiente significa haber hecho un trabajo interno que lleve a la persona a que le sea conveniente experimentar o no unas situaciones determinadas para el crecimiento del alma. Este es el nivel desde el que hablaba San Pablo cuando decía que ya no era él sino que Cristo, la conciencia crística, vivía en él. Las personas que se encuentran en él ya están liberadas de las adicciones físicas, emocionales y mentales, viven siempre en el presente, desapegadas de las luchas y ansiedades del día a día. Por tanto, el nivel causal se caracteriza por una enorme paz interior. Es necesario volver a aprender a traducir la pura intuición en ideas, palabras o imágenes que sean comprensibles para otros. Se buscan muchos momentos de soledad y recogimiento y la única opción que aparece como posible es trabajar para el beneficio de otras almas. No es que se sienta indiferencia o negligencia al actuar sino más bien una gran capacidad de estar en el momento y una desafección emocional al realizar actividades que antes enganchaban emocionalmente. Desaparecen las expectativas y las acciones exteriores no provocan reactividad ni resistencia. El maestro espiritual hindú Paramahansa Yogananda lo explica así El universo es una materialización del pensamiento de Dios. La verosimilitud de la vida en nuestra experiencia ordinaria nos impide creer o ver que la vida de la forma no es más que un sueño cósmico. Es preciso que desarrollemos el poder mental para comprender que el universo no es más que un pensamiento de Dios y como cualquier sueño es estructuralmente evanescente. Y prosigue El sufrimiento no es más que observar la película con involucración emocional. Otra característica de este nivel es que ya no se interactúa con los egos de los demás. Al no existir polarización interior no se intenta ganar discusiones. Por otra parte al no existir ya proyecciones neuróticas se puede contemplar a los demás tal como son y actuar correctamente en consecuencia. Existe aquí un espacio entre lo que ocurre y la reacción del individuo a ello. Se aprecia el silencio de una manera especial ya que se advierte más profundidad en aquel que en la comunicación verbal. Se adquiere una mirada contemplativa la presencia de Dios es creativa y las personas que han alcanzado este nivel se ven como co-creadoras con Dios. No obstante existen peligros también en este nivel. El desapego de los asuntos de este mundo puede irse de las manos y convertirse en desequilibrio. Ya que se percibe todo como divino al saber que Dios manifiesta todo en la creación puede aparecer un cierto grado de desinterés por el mundo. No hay que olvidar que la manifestación formal también tiene su importancia o no se produciría. Dios es eficiente y no malgasta energía. Por lo tanto, lo que ocurre es porque tiene que ocurrir. Si no, no ocurriría y tiene su importancia. No comprender esto puede constituir un obstáculo para pasar al último nivel, el no dual. 4.9 El nivel no dual Representa el final de la división entre creador y criatura. Es el nivel desde el que hablaba Jesús cuando dijo El Padre y yo somos uno. Meister Eckhart en occidente, así como Chogyang Trungpa y Paramahansa Yogananda en oriente, son algunos de los ejemplos de personas que lo han alcanzado. Se trata del nivel de la visión beatífica, descrita por algunos místicos cristianos. Constituye el final de la evolución cognitiva de la conciencia humana. A partir de aquí, el alma continuará evolucionando, pero con experiencias en seres no físicos. Si el nivel anterior, el causal, se caracteriza por una profunda paz interior, el no dual lo hace por un intenso gozo o éxtasis. No es posible llegar a este nivel si antes no se renuncia a toda polaridad. De alguna forma, se puede decir que este no es sólo el último nivel, sino también el marco en el cual se desarrollan los demás niveles hasta llegar a él. Esta es la rendición final. Ramana Maharshi, el gran místico hindú, escribió desde este nivel. El mundo es ilusorio. Sólo Dios, Brahman, es real. Dios, Brahman, es el mundo. Las dos primeras líneas pueden representar el nivel causal, mientras que la tercera es ya no dual. La unión de la no forma con el mundo de la forma. Dios trasciende todos los mundos e incluye todos los mundos. En el nivel no dual, ya no se percibe el mundo de esta o aquella forma y en todo caso de ninguna manera que pueda ser descrita en términos de conceptos o lenguaje lineal. Se percibe directamente sin filtro ni gafas de algún color que inevitablemente existían hasta llegar a este nivel. Con el fin de entrar en él hay que vaciarse de todo para llenarse de Dios. Incluso la polaridad de positivo o negativo de bien y mal debe ser trascendida para lograr instalarse aquí. Los elementos se ven como complementarios en la unidad el todo. La creación material al completo tiene un único propósito que las almas asciendan evolutivamente a este nivel. En él no se niega la legitimidad de la ley, la ética o la lógica en el plano físico siempre que se recuerde que estas disciplinas racionales son dualistas y por lo tanto inherentemente imperfectas y que se reconozca la supremacía de la conciencia y la sabiduría interna sobre todo lo demás. planos o la ley 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 y la ley o le Ende